hay un pequeño problema en sevilla está cayendo una manta de agua que no vea uno se cubre como puede otro con lo primero que encuentra no va a dejar de llover hay quien ha pensado incluso en las rodillas él se da cuenta cuando ya es demasiado tarde y en medio de la tormenta un pensamiento el sevilla no se juega nada el alavés tampoco podíamos estar todos en el rocío y encima llueve a todo esto cuánto hace que no pestañeo vale por dónde iba así que hacemos todos aquí buscamos una respuesta entre la multitud que se ha resguardado el que le gusta el fútbol de sevilla o se viene para el fútbol y es que si te gusta el fútbol y te gusta el sevilla esta es tu última ocasión de ver a caparros de disfrutar de la amplia variedad musical que inspiran sus movimientos hasta que el gol de bengeder le corta el rollo este es el momento en que descubre que está siendo observado no es el único hugo josé calienta el árbitro se ha lesionado un besí en el cambio y a convertirse oficialmente en lópez puerta el árbitro que debutó en primera con una ovación ella se emociona pero es por otro estreno el de lara y en un partido en el que lo más interesante es un chicle usado y dos debuts descubrimos la única explicación lógica a tanto público en un día así pero acá por sevilla se me quita todo lo que yo tengo todo la depresión los dolores que sirva uno de distinción este va sin declaró entero de movistar plus y